Hola, estás en Emilius VGS. Hoy te traigo un tutorial relacionado a la oclusión. Sí, la oclusión. Esta interesante técnica que te permite aumentar la ilusión que los elementos 3D interactúan con el mundo real. En este caso, hablaremos sobre Groundhole Occlusion. Este es un video que he querido traer hace un buen tiempo. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¡Comencemos! Primero abrimos Spark R y necesitamos ingresar a la plantilla Object Reveal. Vamos a trabajar para modificar sus elementos y adaptarla según nuestro planteamiento. En el Object Reveal vemos como un objeto 3D aparece desde el suelo y tiene cierta interacción. Realmente con esta plantilla se tiene el completo control de los elementos. Nosotros vamos a eliminar los objetos que no nos son necesarios. Por ejemplo, los elementos relacionados a Drag Here. Y también al objeto Hard que serán eliminados. También debemos revisar el Patch Editor. Quitaremos elementos relacionados a animaciones y transiciones. El SDF Circle será uno de los protagonistas para este filtro. Eliminaremos estas variables relacionadas al Object Reveal. Y también modificaremos los elementos relacionados al Screen Long Press. Por último, también sacaremos de la plantilla los elementos relacionados al archivo Manim Ring. Regresemos al SDF y modificamos el radio para hacerlo más grande. Ahora ordenaremos los elementos dentro del Patch Editor. En estos momentos vamos a modificar Hole. Cambiaremos su escala para poder agregar objetos 3D. Vamos a hacer los ajustes necesarios. Necesitamos un objeto 3D. Por eso buscaremos dentro de Art Library un archivo que queramos agregar como una casa o una habitación. En fin, dentro de la librería que está conectada con Sketchfab, encontraremos bastantes objetos que podemos importar. Agregaremos este objeto llamado Forest House. Una vez que tengamos el objeto indicado, vamos a arrastrarlo dentro de la jerarquía Hole. Ahora vamos a ajustar sus dimensiones para que tenga una buena distribución visual. Tenemos que colocar este archivo 3D dentro del túnel. Dependiendo de cómo será tu filtro, puedes ampliar el objeto plano llamado Cap. Ajustaremos algunos elementos para finalizar este ejemplo. Esto está relacionado a modificar o eliminar el Screen Pinch. Quizá también quieras modificar el SDF, pero ya depende de ti. Ahora sí, ¡vamos a probarlo! Te genera un buen efecto donde podamos generar la ilusión que existe un mundo totalmente diferente dentro de ese túnel. Esto te puede servir para crear ilusiones cada vez más complejas. ¿Te imaginas agregar más detalles como paisajes, imágenes 2D y objetos 3D para aumentar el realismo? ¿Qué te pareció este tutorial? Espero que te haya gustado. Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. ¿Qué otros tipos de efectos te gustaría que desarrollen? Escríbeme en los comentarios. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.